Con gritos, saltos, aplausos y muchísimo vive, se vivió el gran final del karaoke de colaboradores de HCH. Agradecemos a todo el público que se hizo presente en este inigualable reality show. También de todo corazón agradecemos a nuestros televidentes por permitirnos llegar a cada uno de sus hogares. Por petición del público, el gran cierre de este show se dio inicio con nuestra invitada de honor, nuestra compañera periodista Cecia Mejía, acompañada de su talentosa hija María Fernanda, interpretando la canción Solo Tú de Yassi Velázquez. Seguido, ya participando para obtener el primer lugar, Luis Ramos, representando al Departamento de Conductores, nos interpretó un velero llamado Libertad, siendo su inspiración su querida hija. Con una espectacular voz, representando el área de logística, nuestro compañero Milton Mayes, quien muy agradecido con todo el público, se presentó a la gran final con la canción No Tiene Prisa, que de tan bien que cantó, el director de HCH, el licenciado Eduardo Maldonado, lo felicitó con un fuerte abrazo. Con carteleras, con buena barra, recibieron a la talentosa y guapísima Carolina Lanza, quien con un look muy diferente y mucha seguridad, se presentó con la canción Resulta. Resulta que perdiste todo el tiempo en mí, que ahora te das cuenta que no eres feliz. Bien identificado con Vicente Fernández, irreconocible, muy agradecido y feliz, el que comanda a la móvil de emergencia, Carlos Raudales, se presentó a la gran final con la canción No me sé rajar. Hoy me reclamaron por venir a verte, no quieren que vuelva por aquí jamás, dicen que si vuelvo encontraré la muerte, que por ti la vida me van a quitar. Carlos Salina, quien dio la cara por el área de logística, como siempre impresionando al público con la espectacular voz, muy parecida a la de Alex Campos, esta vez cantó la canción Amigo. Amigo tú, amigo yo, perdóname si me he fallado. Cerrando con broche de oro, representando el equipo de entretenimiento, la guapísima y carismática Carla Cubas, interpretó la canción Amor Prohibido de Selena Quintanilla. Ay, 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 pero llegó lo más esperado, elegir el primero, segundo y tercer lugar. Como siempre nuestro jurado calificador, nuestros fieles televidentes, los encargados de elegir, los ganadores del único e inigualable karaoke de HCH a través de llamadas telefónicas. Dejando en primer lugar, llevándose 5.000 lempiras en efectivo, también un plasma, fue Carlos Raudales, encargado de la móvil de emergencia, quien muy feliz y agradecido, recibió su premio. Obteniendo 3.000 lempiras en efectivo por decisión del público, recibiendo su apoyo por llamadas telefónicas, fue Milton Mayes, quien con su interpretación tocó el corazón de muchos hondureños. Tercer lugar, ganándose 1.500 en efectivo, fue Carolina Lanza, quien con un corazón muy noble, muy feliz, donó su premio, uniéndose a la campaña El Pueblo Ayudando al Pueblo. Gracias Honduras, gracias por permitirnos ser el canal número uno en toda Honduras. Como siempre, el gigante de las tres letras, siempre rompiendo esquemas. HCH, los identificamos por ser originales. Para Hable Como Habla, reportó Susan Torres.